Bueno, una curiosidad del rodaje, que habrá mucha gente que no sepa, es que las prótesis, por ejemplo, mi herida de la pierna, no es látex, pero una especie de, que crean los defectos especiales, te lo pegan de una manera, bueno, increíble, es un currazo, y va conectado con una vía de plástico a un mini tanquecito de sangre que colocan, lo esconden en algún sitio del set, y va conectada a través de la ropa para que no se vea, y el tubito va por dentro de la prótesis esta como de carne falsa, hasta la herida, que es una rajita, y entonces el defecto expresiona la sangre desde el tanquecito, y se llena el tubo y sale, no son efectos hechos ya por ordenador, sino que realmente está saliendo sangre, y este es el mecanismo que utilizan. Utilizan en varios momentos de la película, en varias prótesis. Madre mía, no fui a la cara tirado, pero si solo tenías que bailar. Estoy bailando. Por fin ha llegado el día. Vamos a bailar. Supervivencia. Resucitar. La mastur. La reina del dolor. Entenderéis por qué. Vamos a bailar. Ya está aquí. ¡Me para! Vamos a bailar. Un bate de béisbol, debajo de la cama. ¡Guau! Fresas, fruta, para que te dé vitamina.